Disminuyen los índices de contaminación en la capital mexiquense y aunque parezca buena noticia, lo cierto es que aún se mantienen en niveles preocupantes. La calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de Toluca se ha mantenido regular en los últimos días, a diferencia de febrero, cuando se contabilizaron 26 días con mala calidad del aire, esto de acuerdo con la red automática de monitoreo atmosférico. Esto se debe a diversos factores, como las lluvias vespertinas de los últimos días, la presencia de rachas de viento y la disminución del tránsito vehicular en el Valle de Toluca, según expertos. Sin embargo, con la llegada de la temporada de calor, especialistas predicen que la calidad del aire seguirá siendo regular a mala, siendo San Mateo Atenco y San Cristóbal Huichochitlán las zonas que mayores índices de contaminantes registran. Las partículas PM2.5 y PM10 son los principales contaminantes y la elevada concentración y exposición a ellas puede generar afectaciones, sobre todo a niños y adultos mayores con enfermedades respiratorias. Por ahora, debido a las restricciones impuestas por autoridades estatales que limitan las actividades diarias, la rama ha registrado disminución en los índices de partículas suspendidas. Con imágenes de Armando Medina, Irving Jaimes, Meganoticias.